No sé, yo hago lo que a mí me gustaría creo que consumir, ¿no? Que es lo que creo que está guay. Si tú eres músico, haces la música que te gustaría escuchar. Si escribes, escribes el libro que te molaría escribir. Yo hago el programa que a mí me me gustaría ver. Y por suerte, a la vez que yo he empezado a hacer esto, otra gente también ha decidido que esto es un formato interesante de hacer y va viendo como esta bola de que somos unos cuantos ya haciendo esta charla. Y me parece guay que se genere. O sea, hay cosas por ahí, pero hay cosas y cosas ahí de todo. Totalmente, no sé, pero me parece como que... Yo qué sé. Mientras que dure, lo vamos a ir haciendo. No, no, está guay. Joder, yo me he visto, he venido aquí porque me vi el de Berto, me vi el de Pablo. Dijo, si viene Pablo Motos aquí, yo vengo aquí también. Tengo que ir. Que, por cierto, Pablo Motos dice una cosa. A ver. Que es un triple de la luna. Un poco, pero... Un triple de... Claro, tampoco vengo yo a hatearle. A ver, es definir las cosas bien. Vale. Él dice que tiene oído absoluto. Yo lo pongo un poco en duda eso. ¿Sabes lo que te digo? Vale, porque la definición que era de oído absoluto no es exactamente lo que tiene oído absoluto. Claro, él dice que... No, no lo es exactamente. No, no lo es. ¿Sabes? Que vale que sí, que es amigo de Will and Beep, vale. Pero lo de oído absoluto... Escúchame, que sí, que puede que tenga un oído de puta madre, no lo niego. Sí. A ver, está todo bien con él. Yo respeto a mí, esa gente me contactó. Vamos a brindar por Pablo Motos un momento. Vamos a brindar, papá. Eso se escucha en la cámara hiperbórica, se escucha los programas. Igual esto, o sea, esto no está bien que lo diga porque... No, pero él, pero digamos desde el cariño puedes decirle lo que tú quieras. Ya, pero cuando dices del cariño, desde el respeto es porque te vas a follar el respeto, pero por todo... ¿Sabes lo que te digo cuando dices? Con todo el respeto es porque te vas a reventar el respeto. Entonces está un poco pola eso. No, yo qué sé. O sea, a mí ellos me contrataron antes de todo este de la resistencia y de tal. Yo gané el campeonato del mundo de Loop Station con el aparatito este en 2013 y ellos me llamaron los primeros, ¿sabes? Y yo allí estuve con Steve Carrell... ¿Qué guay, tío? ¿Conociste a Steve Carrell? Sí, tío. ¿Lo tocaste? Bueno, no lo toqué ni nada. Estuve con él tres minutos, ¿sabes? Pero, joder, tenía buena pinta el chaval. Era alto. ¿Es alto? Sí, se le ve americano, tío. O sea, yo le vi ahí y dije... Joder, es americano, tío. Es estadounidense, tronco. Tienes ahí como... Buena hamburguesa. Buena feromona. Buena el nuevo, ¿no? Sí, sí. Todo el rato. Vale. Bueno, volviendo a lo de Pablo Motos. Sí. Él dice que el oído absoluto es como que su vecina descuelga el teléfono y él lo oye. O puede identificar una conversación de que está pasando la mesa tres en un restaurante con mucha gente. Eso es súper oído. Claro, eso es ser un X-Men, ¿sabes? Lo que te digo. Eso es tener un oído de puta madre. El oído absoluto, joder, ¿cómo te lo defino? Es como saber identificar una frecuencia armónica, o sea, un tono, o sea, una nota musical. ¿Qué es esto? Do. Claro, como el que ve un color, o sea, sin ninguna referencia. Porque luego está el oído relativo, que es a ti te dan un do, y do, 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 re, mi, fa, sol, y tú dices do, sol, y tú dices, vale, eso es un sol. Do, sol. Porque es por comparación. Sí, por intervalos. Tú vas jugando, tienes pues eso, do, sol es Superman. Do, do, sol. No, 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 no. Pinocho fue a pescar es do, fa. Es una cuarta. Do, fa, do, fa, do, fa. No, 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 no. La del PP es una tercera. Tará, 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 tará. Eso es una tercera mayor, ¿sabes? Tú así trabajas el oído relativo. O sea, tú generas, pues eso, como dices, de aquí a aquí hay un metro, ¿no? Porque mi coche me dice... Pues es el mismo rollo. Sí, el oído relativo es que tienes algo con lo que compararlo. Y luego el oído absoluto es que tú, sin ningún tipo de referencia, sabes qué nota es. O sea, pam. Y tú dices, eso es un fa, eso es un fa, ¿sabes? Y yo eso no lo he visto en la puta vida. Y mira que he dado clase a mogollón de niños y he trabajado con mogollón de músicos. ¿Tú no lo tienes? No, 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 no. Eso lo tiene Bach, lo ha tenido Bach, lo tenía Mozart, lo tenía Beethoven, o sea, gente rarita. O sea, es una movida muy difícil de... Luego, es una gente que tienen que cantar la canción en la tonalidad que es. O sea, y la cantan donde es. ¿No te ha pasado nunca que estás cantando una canción y de repente la pones en la radio? ¡Hostia! Y la cantas en la misma tonalidad y dices, me cago en la puta. Sí. Pues eso es un poco oído absoluto. Y si lo cantas en otra tonalidad, los estás matando. O sea, ellos no tienen tanto la capacidad como de transportar tonalidad. Pero bueno, él decía cuando decía esto que si tú le dices una canción, él te la sabe tocar la guitarra. No te jode, y yo también, en dos horas. Claro, yo también me la saco así. Pero la movida es que el oído absoluto es yo te toco una canción y tú me estás cantando las notas. Vale, vale, vale. De hecho, sí que he conocido a una persona así. ¿Sí? Sí, un tío que se llama Sy Fishman, que es un americano. No, ese es israelí, pero vive en los ángeles. Bueno, ahora vive en Brasil. Bueno, yo trabajaba en un grupo. ¿A qué huele? Huele a israelí, que tienen, tío, los israelíes tienen un rollo para la música que flipas. Cantan, no, no, no. Tienen ahí una disciplina que te cagas. O sea, como han sido un pueblo tan trabajado, yo creo que el sacrificio lo tienen. El estoicismo. Sí, sí, sí. No, no, no. Y la música la tienen hostia. Es que, tío, el espectáculo lo tienen. Creo que el Circo del Sol también hay algo por ahí. De, no sé si son israelíes, pero son judíos canadienses o tal. O sea, el pueblo judío tiene a tope el mundo del espectáculo, lo tiene muy asimilado, tío. Sobre todo el sacrificio y la disciplina a tope. Entonces, este tío, yo he trabajado en un grupo que se llamaba Boca People, que son como el primer grupo a capela que salió... Bah, me hice con ellos 30 y pico países, tío. Me suena un montón, además. Sí, lo vestíamos de blancos, como de prematozoides. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí, tío. Que el cartel ese era tu face. Bueno, no sé. La primera... Los primeros tres años eran otras notas. Yo hacía de batería. Pero que tú ahí ya... Te hago un poquito ahí de... Dale, dale. Joder, el mezcal, ¿eh? Yeah. Yeah, yeah. Boca de fuego ahí. Pues, ¿cómo nomás? Un espadín buen... No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.